Estuvo muy bonito, pues es primera vez que yo vengo aquí a un lugar y me pareció muy bien todo. M'ha agradat, ha estat bé, ens ha explicat tot el que es Sant Cugat y bueno, eso. Llevamos tres meses viviendo aquí, estamos muy contentos y bueno, no conocíamos todos los aspectos que se pueden encontrar aquí en Sant Cugat y es muy informativo la verdad. Hay mucha información de la cual yo no estaba enterado, me han gustado todas las áreas que se han tratado, me parece que también falta hablar un poco más de otras áreas creo yo, si es que las hubiera. Quisiera que se vuelva a repetir esto más seguido. Sí, bastante nos hemos informado y bueno, conociendo cosas que desconocíamos. Bastant bé, força bé, m'has agradat molt i haurà estar a celebrar-ho. L'objectiu és que la gent que ha arribat a Sant Cugat, en aquest cas en els últims quatre mesos, puguin conèixer una part dels serveis que ofereix l'Ajuntament, puguin sentir-se cridats a participar de la nostra ciutat i a sentir-se integrats, puguin sentir-se atrets a viure a Sant Cugat amb majúscules. Gràcies. 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 Gracias por ver el video.